Nosotros organizamos el primer carnaval tribal gitano, invitando una convocatoria abierta a participar artistas de la región y de fuera de la región. Hicimos como primera instancia un pasacalle, en donde participaron Elefante Blanco, los músicos de la tromba y los que quedaron en la convocatoria. Luego de eso tuvimos un show en Artistas de la Cero. Principalmente esto lo gestamos para poder tener instancias para los artistas en que trabajamos este tipo de arte y nos podemos potenciar entre nosotros mismos. Artistas de la Cero Artistas de la Cero